ah pues no veo nada no perro ni yo ese largo ah está arriba en la casa arriba en la casa y hasta aquí abajo ay si lo estoy viendo mierdas antes ya lo revelé ya el maldito recorren adentro de la casa pero creo que ya me perdió el rastro ahora ya me encontró no no sabía que había hecho un pinche hueco de mierda me quedo cerca para bajar la pircha no quiero verlo para que no lo voy a intentar disque revelar ay te lo revelo yo si se pone esa mierda va hacia nuestro motor va desde que acabaron te bajo o no escucho cerca está como acá dentro de la casa creo no sé te bajo o no pues dale dale ya no se escucha así está ahí no ha hecho su mierda no llegué no déjate matar perro déjate matar es un campeón marica pero infeliz te va para ver deshonroso ay este la llena pero en putisísima o sea rapidísimo perro y eso creo que ya es eso creo que ya es este un buff que le hicieron eh según yo ya ni siquiera es por accesorios creo que le hicieron un buff al perro no se puede es que se podía vamos a ver ya se ve esto a junta se Gracias.